¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Este es el videoblog Solonegocios del lunes 28 de mayo de 2018. Platicaremos sobre el resumen del boletín Solonegocios emitido el día de hoy, y bueno, pues en particular sobre el mercado de divisas en donde la moneda mexicana, aún con el feriado norteamericano y en Reino Unido, pues tiende a depreciarse. El entorno internacional no ayuda mucho y sigue marcando más pauta el exterior que el interior. Platicamos sobre los particulares. El índice Bloomberg del dólar spot sube 0.12%. Si bien no hay indicadores que lo apuntalen propiamente, lo cierto es que son los contextos geopolíticos y políticos en concreto que tienen en este momento este impulso a la moneda norteamericana, la cual a su vez deprecia al resto de cruces con el que se construye este indicador por Bloomberg, y bueno, por lo tanto destaca una caída para la moneda mexicana. En materia de geopolítica, se reanudan conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte para verificar si lograrán llevar a cabo la reunión del 12 de junio, que se tendría a pactar entre el presidente norteamericano y el presidente de Corea del Norte. Entonces, bueno, pues en esa parte geopolíticamente hay un poco de baja en las tensiones, pero políticamente Italia en su tema postelectoral, pues genera también un poco de presiones. Por un lado se encuentra que el gobierno, o más bien los partidos electos a partir de las elecciones más recientes, no logran conformar un gobierno de coalición, y entonces inducen a que se tenga que llevar a cabo una nueva elección en octubre. Estos partidos en particular son más de posición extremista contra, en algún momento dado, la propia Unión Europea o la participación de Italia en la Unión Europea. Si bien no está en materia una discusión de una salida de Italia de la Unión Europea, el ejercicio del poder de estos dos flancos, si se hubiese unido, pues nos llevaría hacia esos efectos. En todo caso se podría entender que el no lograr ese gobierno de coalición, pues básicamente disminuye presiones. Sin embargo, lo cierto es que se exaltan porque al tener pactado para otoño una nueva elección, bueno, se acrecenta la posibilidad de que grupos de posición extrema y sobre todo contra la Unión Europea o con posiciones de incluso llamar tarde o temprano, próximamente, en caso de ser ganadores en otoño, a una salida de Italia de la Unión Europea, pues obviamente llama la atención hacia posiciones de tensión política que genera Italia. Encima, tiene una gran deuda pública el gobierno italiano, que el Banco Central Europeo, según las minutas que leemos del mes de abril, pues está llamando a todos los países de la Unión Europea a respetar las reglas fiscales, pero enfáticamente a los países con problemas de deuda y, pues obviamente, en particular Italia. Entonces, el asunto político y en un futuro llamado de índole económico, pues obviamente no es halagüeño en razón de una estabilidad macroeconómica para la Unión Europea, en principio. Por otro lado, el petróleo sube también. También hay ahí una posición este fin de semana entre Arabia Saudita y Rusia de empezar gradualmente o paulatinamente a disminuir la imposición de recorte de producción para los miembros OPEP y sus aliados, lo cual llevaría a tratar de contrarrestar el efecto de las sanciones de Irán y Venezuela o a esos países por parte de Estados Unidos, tanto el tema nuclear para Irán como el tema político con Venezuela. Y en su caso, obviamente, pone en suspicacia la situación porque, por un lado, Estados Unidos sigue creciendo su producción, lo cual pudiera implicar competencia ardua a los miembros OPEP y sus aliados y, en su caso, que la disminución actual del acuerdo OPEP pues no fuera suficiente para mantener los precios en buen nivel. Pero, por otro lado, para evitar una sobreinflación de precios en esta materia de miembros OPEP y del acuerdo OPEP, bueno, lo cierto es que buscarían este gradualismo de eliminación del acuerdo. Sin embargo, el asunto es que si no saben medir bien, si no logran adecuar bien ese aumento de producción, pudiera provocar una nueva sobreoferta y bajar el valor fuerte del petróleo. Entonces, este tipo de temas son los que tienen en ese momento y las últimas tres, cuatro semanas, pues muy enrarecido el mercado petrolero y con un futuro poco claro. Por otro lado, en materia de Forex, se bajaron las posiciones a 798 millones de dólares después de tener el mínimo de 2018 en 774, lo cual es básicamente un entorno negativo. O sea, hay menos apuestas por el peso hacia futuro que lo que se tenía a principios del año. Y finalmente, en materia Telecam, bueno, pues no hay nada de información clara. Lo único que se puede entender es que posiblemente se postergue hasta 2019 las negociaciones. Y bueno, si bien durante el año podamos gozar de los beneficios Telecam, tarde o temprano puedan enrarecerse, dependiendo de quién gana la elección mexicana y también la posición del Congreso norteamericano que llegue a ser electo. Así que va a ser un tema a seguir dándole seguimiento en lugar de haber sido ya superado en este momento. En esencia, bueno, pues el tipo de cambio cerró en un soporte de 1860, sin movimiento relevante, con una resistencia de 20 al mayoreo y ampliando el spread ligeramente, ampliando el valor de la moneda, bueno, el dólar con respecto al peso hacia diciembre de este año. Y bueno, pues escenarios complicados para la mecánica del tipo de cambio. Le invitamos a leer el boletín de los negocios aquí abajo la descripción, el enlace para poder descargarlos. Y bueno, pues seguimos en comunicación. Gracias.